Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya esta jornada, hoy día hemos celebrado los santos Ana y Joaquín, los abuelos de Jesús por el lado de María y también, cierto, quisiera enviar de modo especial un saludo a todos los que hacen la labor en este mundo de abuelitos y abuelitas. Una bendición especial para cada uno de ustedes. Muy bien, reflexionemos un ratito el evangelio de hoy. Cómo Jesús, cierto, enseña que la palabra de Dios cae en nuestra tierra, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro trabajo. Pero muchas veces demostramos, cierto, que cuando escuchamos quizás la palabra en la misa estamos distraídos, estamos pensando en que tenemos que ir a pasar a comprar el negocio, que cuántas papas le echo a la cazuela, que hoy me va a llegar visitas, que ojalá que el Padre la haga cortita. Estamos pensando en cualquier cosa menos en la palabra de Jesucristo en mi vida. Por eso Jesús dice aquí, cierto, que la semilla cae en diferentes lugares, a la orilla del camino, entre las piedras, entre espinas y en tierra buena. Entonces, hoy día debiésemos preguntarnos qué clase de terreno somos nosotros. ¿La palabra de Dios de verdad la pongo en práctica para que dé fruto al 30, al 60 o al 100 por 1? ¿A lo mejor los problemas y las preocupaciones me distraen de la palabra y se pierde la eficacia que quiere hacer en mi vida? ¿O a lo mejor viene otro, cierto, y me enseño un evangelio distinto y le sigo? Miremos nosotros mismos. Nadie te puede decir, tú eres tal o cual terreno. Solamente tú puedes descubrir si la palabra de Dios, la semilla que se siembra en el corazón, está cayendo en buena tierra. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.